Derechito al vicio, sin restricción Como ustedes sabrán, Planeta de Agostini ha embarcado en la Argentina ya hace muchas décadas Trayendo un montón de merca que publicaban por España en esos tiempos Desde cómics de los X-Men, desde cómics de todo tipo Hasta algunos manguitas en formato revista Es así que nos encontrábamos con series como Silent Mobius O incluso algunos tomitos, podemos encontrarnos de Nadesco, claro que sí En el mismo formato que se publicaban en Estados Unidos Eran los mangas originales, pero apaisados y con menos capitulitos Vemos acá este por ejemplo que tiene en la portada el volumen número 10 Yu-Gi-Oh! que en ese momento se estaba emitiendo en la televisión La primer serie de Bandai, el Yu-Gi-Oh! también conocido como Temporada Cero Entonces veremos en este tomo número 10 parte de esos primeros arcos El inicio del Gran Death Tea que veíamos en el volumen número 4 De nuestras reediciones de Yu-Gi-Oh! de la editorial Panini Así que vayámonos derechito al vicio Vamos a ver en la portada de por sí Vemos al grupo de amigos de nuestro pequeño Yu-Gi Y como se habrán dado cuenta, está Thea, está Honda, está Yonouchi Pero no está la piba de pelo azul que aparecía solamente exclusivamente en el anime Porque faltaban pibas, dijeron, y pusieron a esa piba de pelo azul Pero, como dice acá el éxito de televisión de Kazuki Takahashi Que en paz descanse, esta revista costaba unos 2.4 euros en esa época Tiene el logotipo de Yu-Gi-Oh! pero totalmente cambiado para que sea españolizado Claro que sí Detrás tiene publicidad de X-Men de la guía definitiva Que nos contaba todo sobre sus personajes Claro que sí Todo de Marvel de la línea de forum Y ahora sí, arrancamos este tomazo Primero tienen los resúmenes donde Yu-Gi ya tiene amigos Yu-Gi ya se ha enfrentado varias veces a la oscuridad Sacando su lado oscuro de su rompecabezas del milenio Pero mientras tanto, vamos a ver que Tiene aventurillas comunes, todavía sigue yendo al colegio Por ejemplo, vemos que Joy lo está invitando ahí a pasar el rato jugando a los arcades Y en eso ve que en las máquinas hay alguien llamado Kai Alguien llamado Kai que tiene el mayor puntaje de todo Japón O uff, podría ser alguien llamado Kai o a quién sabe Pero mientras se ponen a jugar ahí unos fichines de peleas Está un personaje de Bruce Lee que se la repone en ese juego de peleas Hasta que vemos que detrás suyo aparece un imitador de Bruce Lee Que estaba siendo vapuleado por Yu-Gi Y este se enoja con de todo y lo quiere reventar Lo quiere cagar a palos directamente Diciéndole, ah, sos bueno en los fichines pero en la vida real No, eh, te voy a mostrar lo que es la calle real, pibe Y le roba el rompecabezas del milenio Esto hace que Joy se enfade y vaya a buscarlo en la calle Con su mayor mirada ahí, todo, todo, todo de peleador Para recuperar el rompecabezas de su amigo Sin embargo, este pibe no se la va a dejar fácil Dice, yo solamente te la voy a devolver Si te pones este cuchillito en la boca, eh Y dice, ¿qué, cómo? Se van a poner ambos un cuchillito en la boca Y aquel que reciba un solo golpe Va a tener una herida letal, chicos No hagan esto en sus casas Obviamente, el tramposo tiene un cuchillo retráctil en su boca Mientras que el de Joy es 100% real Vemos entonces cómo al final Joy, con unos buenos golpetazos Logra salvar el rompecabezas de su amigo y su propia vida Y vamos al siguiente episodio Y se va bien juntitos, en modo de disculpas Vemos ahí, que les prepara algo de comer Y dicen, uh, comida de cheto, ¿qué puede ser? Tiene una mesa llena de diferentes comidas Pero son comidas normales Hamburguesitas, unas tartas, una pizza y arroz con pollo Y hoy dice, ay, arroz con pollo, maldición Pero tienen que comer al azar Y en ese azar, es que la comida está completamente envenenada Esto obviamente hace enojar a Yugi Mientras que Mokuba planea envenenarlos a ambos Le dice a Yugi que, si no elige al azar la correcta Ambos van a terminar comiéndose solamente el veneno Y no le va a dar el antídoto para salvarle la panza del pobre Joy Esto nos recuerda, chicos, que Si tienen comida en los galpones, dénsela a la gente Pero bueno, vamos a ver entonces que Mokuba está completamente entusiasmado Con que Yugi termine envenenado Pero Yugi rompe Rompe el juego que tiene planeado Para que Mokuba pierda Para que Mokuba pierda y tenga que enfrentarse a sus consecuencias Comiendo la hamburguesa envenenada Y él lo hace, termina comiéndolo Termina con el estómago todo lastimado Pero aún así tiene el antídoto Así que no se preocupa Joypo, Yugi logra salvarlo a Joy Pero tienen que pasar la noche en esa casa Y es así que vamos al siguiente capítulo Wow, las páginas están un poco livianas Vemos como Kaiba todavía sueña Tiene pesadillas con el dragón blanco de ojos azules Y con los monstruos que Yugi le había mostrado En su primer duelo de cartas Este que dio inicio a toda la franquicia Estos que lo tienen torturándose antes de irse a dormir Pero Kaiba despierta ya habiendo planeado cómo vengarse de Yugi Después de que esas pesadillas lo perjudicaran Los va a transformar en realidad con el proyecto de Dead Tea O Té de la Muerte para los amigos Y es así como se despierta de su mansión y le dice Oh amigos, ¿cómo están? Ah, jaja, lo de Moku habrá sido una broma Tengo que mostrarles algo que les va a encantar Que les muestra un shopping El Kaivalandia Que es como una especie de parque Pero es un shopping gigantesco Recuerden que en esa época de los 90 Los shopping eran como estaban en su auge total Y en este mega parque, obviamente Les va a presentar sus nuevas atracciones Tienen juegos para todos Para que se diviertan juntitos Pero acá vemos un poquito de lore Uno de los viejos empleados de la corporación Kaiba Lo acusa de haber matado a su propio padre Para quedarse con la presidencia Y es así como terminaría echándolo a él Que había sido su mano derecha Kaiba dice, rájenlo de acá Y le dice, Yugi Hay algo que quiero que veas que está especialmente dedicada a vos Y en medio de un cuadrilátero Con un montón de gente de fondo Lo tiene al abuelo aprisionado Al abuelo en una caja de duelos En esa caja de duelos Directamente va a ver en modo 3D Todas las cartas de duelos de monstruos con los que jueguen Pero el abuelo está seguro de que le puede ganar a Kaiba Porque él tiene un dragón blanco de ojos azules Un monstruo de 3000 puntos de ataque en su mazo Con el cual puede vencer a la mayoría Sin embargo Kaiba lo que tiene planeado es Asustarlo hasta el coco Con diferentes figuras 3D de los monstruos que vayan invocando Puse, el abuelo hace lo posible para vencer Para derrotar a los monstruos de Kaiba Pero Kaiba no tiene un dragón blanco Tiene 3 dragones blancos de ojos azules Para desfigurarlo por completo Obviamente son imágenes en 3D Pero aún así Al vencerlo Planea torturarlo mentalmente En esa caja sin que puede escapar Hasta que se someta a la locura Kaiba está completamente loco Incluso consiguió esas 3 cartas Suicidando A aquellos que los tenían Siendo completamente corrupto Hasta rompiéndoles las empresas que poseían Tan poderosas eran estas cartas Que hizo lo más oscuro para obtenerlas Y Yugi Solamente podrá rescatar a su abuelo De ese tormento antes de que caiga en la locura Si logra vencer los 4 juegos de la muerte Que Kaiba tiene planeado El peligroso de ti O té de la muerte Todo esto entonces Es lo que vemos en esta Versión de revista A5 Publicado por la editorial Panini O sea Bastante bueno Me gustó mucho El formato de revista El precio realmente lo valía En su época En su momento Recuerden que estaba al mismo precio Que los cómics estadounidenses Aunque los cómics estadounidenses De esa época de España Obviamente estaban todas a color Tenían el mismo estilo Del mismo tipo de papel Algunos amarillentos Pero todos estos están más blanquecinos Más copadeños Cuando se publicó Este se había publicado Durante el 2003 Cuando recién veíamos la serie ¿Qué? ¿En Nickelodeon? En España tenía Nickelodeon En España ¿En qué canal lo estaban publicando? ¿En la TV5? Bueno Eso tendríamos que preguntarle A uno de nuestros compañeros españoles Pero bueno Bastante copado Y me gustó un montón Encontrarlo en una comiquería Bien de esas comiquerías Del centro Pero no, no, no Lo encontramos cerca de Palermo Con un montón de Isus Con un montón así De titulares Que podíamos conseguir En este mismo formato De cómics Y de mangas Así que Una muy buena búsqueda Y te invitamos a vos A que también busques Vicio En diferentes formatos Comentanos abajo del video Si te gusta este tipo De mangas antiguos O si tienes algún favorito A ver si Vamos a ver Que nos saldrá En el sobrecito Número 33 De Fortnite Del pelado del avatar Una serie que También salió por Nickelodeon Y aunque no sea anime Tiene mucho de su estilo Y la primera carta Que nos sale Es un PJ El PJ Claro que si Miralo Con 870 puntos De resistencia Super hoquinoso Super genial Vamos por el siguiente Que es un Graffiti De Snake Eye Unos ojos serpentosos Estos ojos serpentosos Tienen 875 puntos De resistencia Para darle a tus personajes Después nos sale La medusa Lego metalizada Bastante copada Una Lego medusosa Para pelear Contra los diferentes Griegos Que se le quieran Meter en el camino Con unos 890 puntos De puro ataque Tipo tijera Seguido de Otra metalizada Más en el mismo sobre Eso si que es suerte La tenemos al Buji Un pajarito Un lorito Loquillo Con 990 puntos De tecnología Muy poderoso Loquillo Y por ultimo Tenemos El Reconer Blades Unas espadas Copadas Con 885 puntos De tecnología Muy buen sobre Con 2 metalizadas Y con un PJ Bastante copados Comentanos debajo El video Si ya te salieron Algunas de estas cartas O cuales son Las que mas Estás esperando Que te salgan Somos RCC Y esperamos Que esto te haya divertido Entretenido Enfrida del café Nos vemos en una proxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!